Yotuberos, a más de alguien le han enviado videos por WhatsApp y haga lo que haga no se puede ver el video y aparece. No se ha podido completar la descarga, vuelva a intentarlo más tarde. Para solucionar este problema, conectamos el teléfono móvil a nuestro ordenador, pulsamos sobre el icono que corresponde a su teléfono móvil, damos un clic sobre almacenamiento interno, presionamos sobre la carpeta WhatsApp y para solucionar el problema, tenemos que eliminar la carpeta media, que es donde se ha eliminado o ha desaparecido algún archivo. Después retiramos el teléfono y lo apagamos completamente. Después de unos segundos, volvemos a encender el teléfono, ponemos la contraseña y ya se ha solucionado el problema, ya que WhatsApp internamente ha creado nuevamente la carpeta media con los archivos correspondientes. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo, pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo eliminar particiones en las tarjetas microCD sin usar programas, y este link para aprender cómo eliminar carpetas, cuando aparece no pudo encontrar este elemento, y este link para aprender cómo leer las instrucciones de los medicamentos a español usando el teléfono, y este link para aprender cómo agregar una marca de agua a tus fotos para que no te las roben.